Música Música Oye, oye, ya no puede nada La vieja, la vieja, la vieja Me va a tocar la vieja Oye, ya no lo deseamos Anda, anda Oye, ya no puede nada La vieja, la vieja, la vieja, la vieja Oye, oye, oye Nada, que la vieja, la vieja, la vieja ¡Suscríbete!